Bueno, pues aquí estoy ya en Cibeles, hay que joderse, ya está cortado para la zona del paseo de Recoletos, hacia Colón. Es que todos los fines de semana hay algo aquí, es tremendo. Voy a ver si puedo coger el 34 y no me la han corto para allá, porque si no, pues me tocará seguir andando. Mira, voy dando la vuelta, os muestro el ayuntamiento. Y bueno, voy a ver si cruzo, y a ver si puedo coger el autobús, y si no, échale patas, con la caminata que nos dimos ayer. Manda cojones, vale. Bueno, pues ya estoy aquí en el autobús, es increíble, no ha tardado ni 5 minutos, estupendo. Así que me voy para el restaurant, voy a desayuno, me voy a tomar unos churros en cuanto llegue a los embajadores, que estoy muy bajo. Y otra vez andar y andar y no puede ser. Os voy a enseñar el autobús para que veáis, solo, a las 10 de la mañana. Espérate que dé una vuelta. Ni Dios, yo solito. Y súper rápido. Bueno, voy a ver si encuentro la espada, y ahora enseñaré. Bueno, como veis, ya estoy aquí en Embajadores, ya he desayunado, me tomo unos churritos. He estado hablando un rato con los camareros del tema del marichalá, y está todo el mundo igual. Se están escojorando, diciendo, vaya con el rollo de la corrupción. Y de ahí encima va a quedar impune, pero totalmente que va a quedar impune. Pero son todos, la infanta y todos los que hay alrededor. Bueno, voy a ver si empiezo el rastro, y me lo voy a tomar con humor, que ya la mañana ha sido, vamos, tragicópica. Bueno, como podéis ver, es prontito, no hay mucha gente. Ahí tenéis lo que es el puesto de las katanas. He encontrado la que buscaba, me la llevo, y os voy a enseñar la compra que he hecho, y que he venido solo, lo he podido hacer. Voy a dar la vuelta para que me veáis. ¿Para Evo? Y aquí me tenéis, polmigorrizo de John Wayne. No lo dudéis. Toma ya. Bueno. Bueno, aquí estamos ya en la puerta de Toledo. Para que lo veáis. Aquí a su derecha lo que era el antiguo cuarto de bomberos de Madrid. Y aquí ya empieza la que lleva Ailén. Así que la voy a coger con ganaje muy larga. Vale. Después lo veo. Bueno, pues aquí tenéis ya San Francisco el Grande. Bueno, pues toda esta zona de aquí. ¿Veis? Pues toda esta zona de aquí. Hasta abajo, donde está el manzanares, todos son terrenos de la iglesia. De la Junta Episcopal, lo que sea. Bueno, impresionante. Y después no hay pasta. Increíble. Bueno, aquí estáis viendo lo que es el viaducto, su principio. Al fondo se ve la cúpula, la cúpula antigua de lo que es la catedral de la Mudena. Es lo primero que se construyó. Y mirar, bajando todo esto, todo esto, os lo aumento. Veis ahí, que pone gimnasio. Bueno, pues en ese gimnasio estuve yo con 17 añitos, dos años, haciendo karate, culturismo. Pero uno os diréis, ¿de dónde le viene a esta la cultura oriental? Pues de aquí. Sí, señor. Dos años de mi vida. Y esto es la bajada del viaducto para abajo. Bueno, ya veis, mi vida siempre en Madrid. Pásate. Bueno, y aquí tenéis ya lo que es la Mudena por la parte trasera. Lo que en su día fue más abajo, por ahí, la entrada. Ahí está la virgencita de piedra, o sea, la Mudena en piedra que todos conocemos. Y esto era lo que era antiguamente, por aquí se entraba. Ahora, andaré un poquito y os voy a enseñar toda la parte nueva, que es justamente lo que está en frente. De lo que es el patio de armas del Palacio Real. Ahora lo enseño. Bueno, pues aquí estoy ya. Ahí tenéis el patio de armas de lo que es el Palacio Real. Aquí es donde se encambió la guardia. La guardia real, claro que está. Y donde, pues, cuando hay algún evento especial, que hay una gente fuera importante, ministra, presidencias, pues es donde se recibe. Es la puerta principal, podríamos decir, del Palacio. Ya a su izquierda. Ahí lo veis, lo que es la Almudena, con sus dos torres últimas. Esto es la última construcción. Cuando estuvo totalmente terminado esto, fue cuando se hizo catedral de Madrid. Bueno, lo veis. Ahí al fondo, pues es lo que da una vista impresionante a lo que es la Casa de Campo, que llega prácticamente a la vista hasta cuatro vientos. Bueno, pues esta sería la entrada principal del Palacio Real. Aquí es donde todos los años, don Francisco Franco, generalísimo, daba su discurso. Esa es la balconada. Muchos se creen que todavía sigue ahí dándolos. Menos mal que acabó el rollo. Está clarísimo. Bueno, seguimos por aquí. Y en esta plazoleta es donde se encuentra la Estatua del Caballo. Bueno, no sé qué bonito, el cuarto. A ver si os lo puedo enseñar ahora. Sigo un poquito más. Bueno, pues allí se ve al fondo lo que es el cuartel de la montaña. La cúpula esa que se ve. Os la voy a ampliar un poquito a ver si sale. Bueno, ahí veis la cúpula. Os la amplío. A ver. ¿Veis? Eso es el cuartel de la montaña. La cúpula de esa iglesia. Ahí durante la Guerra Civil murieron gente por un tubo. Vamos. Aquí os muestro la Plaza Oriente. Y este es el caballo que os digo. Bueno, es un estado normal y corriente, eso parece, pero no es así. Esta tuvo un estudio impresionante para que se pudiera sujetar el caballo sobre las dos piernas traseras. Un estudio impresionante. Bueno. Ahí lo dejamos. Bueno, y aquí tenéis el lateral del Palacio Real. En su zona que va a dar a la Plaza España. Bueno, aquí abajo es donde entraban los carruajes. Y venían la gente importante y lo que se dice. Bueno. Una entrada de carruajes. Después esta zona que tenéis aquí es lo que se denomina los jardines de Sabatini. Esto lo empleaban los reyes para darse sus paseitos con los niños. Bueno. En plan de ocio. Seguido a esto está lo que se denomina el Campo del Moro. Que se extiende prácticamente hasta el río Manzanares. Y después a su derecha tenemos lo que sería el Museo de Carruajes actual. Existen unos viveros impresionantes para poder mantener esto. Cosa que muy poca gente conoce. Bueno, donde la vuelta a los jardines. Enfrente justamente. En ese edificio. Vivía mi tía. Tenía un piso aquí. Y de eso que conozca tan bien la zona. Tía Lidy todavía vino conmigo a esta casa. Una casa enorme. Después la vendió para irse a Colmenaro. Viejo me parece. Compró un chaleo muy grande. Y después se lo fue a vivir a la costa. Pero de pequeño he pasado de aquí muy buenos ratos. Una casa enorme. Bueno, yo ahora ya me dirijo a Plaza España. Y después sigo. Bueno, ya que estoy ya en Plaza España. Os enseño el monumento. Debe ser a la hispanidad. Bueno, ahí tenéis a Don Quijote Sancho Panza. Y mira, mirando datos. Gracias a mi sobrina Elizabeth. Que como me hace revisar tantas cosas por internet. Bueno, pues descubrí una fotografía de época de la guerra civil. En la que solo aparecía en Plaza España el caballo y el burrito. Con Don Quijote y Sancho Panza. Y lo que es el monumento este que veis de piedra. No estaba hecho todavía. O sea que es un monumento realmente franquista. Excepto el caballo y el burrito. Bueno, vamos aprendiendo cosas. Elizabeth otro día aprendió que en la puerta de Alcalá. En lo que era la zona de San Benito. Era la plaza de Toros de Madrid. Porque las ventas no existían. Todo era campo. Vamos, eso es una época de dejarlos terceros. Estaba la plaza de Toros ahí. Aprendemos todos. No lo dudes. Internet es cultura. 15 minutos de película. ¿Qué la has comprado? Esa la tengo ya hace mucho tiempo. ¿Está pinta la ventanilla? Mira a ver. Está grabándote, eh. Sí. Pues no me veo. Pero yo sí. ¿Ah, sí? Pues mira. ¿A qué moro con el burrito? No la pinto yo por la calle. Todo el mundo mirando. Y decían, pero este tío es un artista de cine. Y yo digo, no, que yo vivo en la puerta de Alcalá. Y soy el portero. El portero indefinido. Qué éxito. Había algunas que querían hasta darme besos. ¿Cómo lo ves? Y tu tía hace un mes que me dijo que no me lo comprara. No iba yo a peras por la calle. ¡Corta! Bueno, Lidia, vaya. ¿No le gusta? La gusta a mí, ese no me gusta. Pues a mí sí, porque esto es de alancha. No me gusta con él. Si me lo compro, da la corta. No me gusta con él, ¿no? Vengo hecho polvo, ¿eh? Después del caminatón de ayer, la matralla que me he metido hoy, me venía andando, ¿eh? Sí, dije que lo que te pesan son las porras, no te digo. Esto es muy bueno, dices. Joder, muy bueno, sí. En pequeñas dosis. No, así como yo lo hago. Pues esto es dolor de desalandar. Sí, pero, joder, que esto es una cantidad de kilómetros. Tiene un chico de pino. Pero que justo es un hombre, pues eso, justo. Yo no, yo soy un hombre desproporcionado. Bueno, pues ya he llegado del rastro. ¿Otra vez? Bueno, pues ya he llegado del rastro. Es que con tía nunca sabes cuándo grabo y cuándo no. Hay que joderse. Bueno, ya he venido del rastro. Cuatro. Por fin he comprado el wakishazi. He encontrado el que quería. Porque esto, o sabes, o mejor que no compres. Y porque no iba yo. A más, claro, por supuesto, por eso. Porque no iba tía lo he comprado. Porque si no, es que paso de largo por los puestos de las katanas, de los machetes, de corrida. Eso sí, a la ropa todas. Todas. Y una hora, como un chico, no da igual. Pero bueno, hoy me he aprovechado. Bueno, os explico. Esta es la segunda espada del samurái. La primera es la katana, que es la espada larga. Es la que se utilizaba en combate. Esta es el kawashazi. El kawashazi la llevaban más que nada en palacios, en recintos cerrados. Y era una espada, pues eso, no de guerra. Aunque se puede emplear perfectamente. Una espada más pequeña, más llevadera. Y después está lo que se llama el tano, que es una cosita así. Que es lo que empleaban como daga, como cuchillo, y sí. O para cortarse el pito, si tenían ganas. Bueno, pues ya la tengo. Os la voy a enseñar, y os voy a enseñar el contenido que tiene. El acero. Es de Toledo. Es acero fundido. Estas no las encuentras. Estas son muy caras. Yo he tenido una suerte... ¿Se ha agradado San Pasto? Porque con la crisis me ha salido bastante económica. Yo cuando tú te compras los vestidos, me tengo que joder lo que te compras. Esto lo bueno que tiene, que las filas... Y esto cortacabezas. Pero una detrás de... ¿Y el jabón? Y bueno, lo habéis visto, las sandías, como si fuera un papel de tabaco. Pero las cabezas, igual. ¿Esto? El camino recto. Pues esa es curva. Extensión la espada. Es curva. Ya puedes cortar. Ya puedes cortar. ¿Qué te ha parecido la explicación, mamá? Vosotros lo sabrás, sí. ¿Ya puedes cortar? Silencio total. Silencio total, como siempre. A ver. ¿Sí? Parezco así a uno de las mafias sicilianas. Así, así. Para que se vea mal la cara. Voy a hacer el comunicado. Bueno, aquí me tenéis de nuevo. Se me había olvidado. Hoy voy a deciros un secreto. Y os voy a enseñar el tatuaje que tengo en el cuerpo. Ni Lidia lo sabe que lo tengo. Ni de qué. Nunca se ha fijado. Siempre a oscuras todo. Pero bueno. A la luz os lo voy a enseñar. ¿Qué se habrá hecho? Mirad. Ahí le tenéis. Mi tatuaje de saburái. Chantatachán. Chantatachán. Desde luego. No habrá dormido en toda la noche para pintar. Increíble. Cuidadito, ¿no? Si el comunicado ya lo di esta mañana. Esto ya es un secreto. Que ya no es secreto. Ya sabéis. Hala. Corta ya. ¿Eso se lava y se quita? No, esto no se lava. Esto está hecho con... Como con pinchazo. No veas si me dolió cuando me lo hicieron. Con lo miedoso que eres tú. Yo miedoso. Si yo no con miedo. ¿Qué coño? Si soy un saburazo. Con el azúcar, con el azúcar, con el fracinato y eso. Pero una cosa es pincharse para el azúcar. Y otra cosa es ser un saburá. Eso será con un lápiz de esos negros. Que no, que no, Lilia, mire. No, si no se quita aquí, no venga con los freyes. Pero si yo, vamos y no. Esto es eterno. Ya lo sabes. Hala, a guardar. Vamos y vamos. Ay, mami, ay, mami. ¿Qué no se lo pasa con los freyes? Bendito, Fabi. Si la locura, la locura no tiene que ver. Ay, Dios. Ya corta, joder.